Hey, muy buenas a todos gente, que tal estáis, soy mi Zekero Dio, estoy estado por aquí de vuelta por el canal Gente, hoy os traigo un nuevo parkour que han hecho oficialmente la comunidad de Fortnite S, vale, la comunidad de Fortnite España Han subido un concurso donde se van a llevar, gente, premio los 100 mejores tiempos en este parkour de aquí Antes de nada, gente, os dejaré por aquí el código del mapa, ¿vale? Por si queréis intentar llegar al top 100 y llevaros un premio exclusivo que solamente lo tendrán los 100 primeros tiempos en este mapa Es un graffiti exclusivo de Miausculos Dorado Diréis, vale, pero un graffiti no lo utiliza nadie en Fortnite Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Un graffiti no lo utiliza muy poca gente Pero es algo que es exclusivo, no podréis tenerlo de ninguna otra forma que quedando en el top 100 de este parkour Entonces, digamos que da como esas ganas de jugarlo y quedar entre el top 100 solamente para tenerlo y decir Mira, me clasifiqué en este torneo, me quedé top 100 y me llevé esta cosa, que no puedes tenerla tú, ¿no? Pues yo creo que está bastante bien participar, la verdad Yo, gente, ya he conseguido un intento perfecto sin morir ninguna vez, cogiendo algunos atajos y eso Así que os traigo este vídeo para ayudaros a haceros un buen tiempo Seguramente no mejore en ningún segundo este tiempo Ya que, como no muero ninguna vez, es un intento perfecto sin morirse Se puede recuperar algunos segundos y algunas milésimas Haciendo algunos atajos y haciendo los saltos un poco mejor y eso Pero, sinceramente, dudo que me superen 100 personas, la verdad, con este tiempo Así que nada, gente, os animo, ¿vale? Para que intentéis haceros un buen tiempo Para que ganéis este premio, que son 100 grafitis para los 100 mejores tiempos Y nada, gente, si queréis estar más informados de todos los torneos y todos los concursos que haya de Fortnite y eso Pues me podéis seguir en Twitter, Instagram y Twitch, que me llamo MrClaro10 en todos sitios Y, pues, utilizaré el código que es lo que os agradece mucho también En fin, gente, espero que os moleste mucho el vídeo Y espero que consigáis un muy buen tiempo Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao! Me han robado ¿Qué estás comiendo, churro? Estoy comiendo churro Vale, esto por aquí Ok Ok Vale 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 Creo que voy bien Vale Ok Ahora nos mando Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.